Una camioneta se estrelló en la madrugada de este lunes contra una vivienda en Francisco Segura y la 25 en el suroeste de Guayaquil. El conductor del vehículo perdió pista y derribó un poste antes de impactarse contra la casa. El conductor fue trasladado a la fiscalía. En Italia un crucero estuvo a punto de estrellarse contra un yate en Venecia a causa del mal tiempo. El crucero Costa Delicioso había zarpado el domingo del puerto cuando se vio envuelto en fuertes vientos y granizo. Los remolcadores batallaron para evitar un accidente. Si se confirman supuestos actos de indisciplina de varios seleccionados en un hotel de concentración durante la Copa América de Brasil, habrá sanciones ejemplarizadoras, advirtió Jaime Estrada, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Estrada está a la espera de los videos del lugar para confirmar los hechos y determinar las sanciones para los protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!